Hola a todos mi gente, es Charlie Clark de Charlie Clark Nissan. Queremos hacer un noviembre inolvidable. Te vamos a dar garantía para siempre en cada Nissan nuevo que vendemos. Y gracias a todos ustedes, somos número uno en ventas de Nissan nuevos en todo el paso. Además, vamos a rifar un 2020 Versa. Nada más con una prueba de manejo que estás registrado. Y en cada compra tenemos lavados de carros y cambios de aceite de por vida. Dame chance, ¿qué más quieres? Charlie Clark Nissan Coralé ¡Gracias!